Largaron, sale rápidamente a hacer la vanguardia en los tramos iniciales por el lado de la pista, el número 1 pequeño, ventaja sobre el 2, abierto va resueltamente busque los punteros el número 5, faltando 200 metros, Valdico lo está haciendo el 1 en la vanguardia con ventaja sobre el 5 que lo hace muy abierto, último 100 metros de la prueba siempre el 1 en la vanguardia con ventaja sobre el 5 que insiste, busque el puntero pocos metros para el disco, el 1 mantiene ventaja sobre el 5 que no va a llegar y cruzaron el disco